Coralito, mi amor, mi chiquito, ya se está haciendo gallito mi amor, ¿ah? Coralito, sí, mi amor, se está haciendo gallito mi bebé, te amo. Coralito, mi chiquito precioso, mi bebé, ya se está haciendo gallito, mi amor, uy, está en su momento de relax en el cuarto de hamacas con mami, te amo bebé, mi bebé.